Hola amigos de Vidas en Red No sé cuántos de vosotros habéis visto la peli Lo Bezmo Inmortal Yo no sé qué pasa últimamente que algunas películas la gente está saliendo del cine saliendo de la sala con versiones completamente o sea, con opiniones e impresiones completamente diferentes por ejemplo, Superman te encontrarás gente en Twitter en Internet, en todos lados diciendo, vaya basura de película y hay gente que le ha encantado como a mí se ve que soy un tío bastante agradecido Star Trek, la última para mí, una pasada de película hay gente que te dice floja, flojita pero bueno, ¿cómo es posible? por favor bueno, y ahora llega Lo Bezmo ¿y qué ha parecido mucha gente? pues bueno, para mí es una película que no es una peli para ver por segunda vez no es como por ejemplo para mí Star Trek o Superman que de hecho la de Superman hay una versión por ahí circulando y me la vi por segunda vez y la disfruté inmensamente la de Lo Bezmo no la vería una segunda vez pero me alegro mucho de ver ido al cine me lo pasé muy bien y creo que hay elementos en la película pues muy a tener en cuenta aquí los tengo apuntados y voy a comentaros en primer lugar el actor está tochísimo o sea, estamos viendo a un Lo Bezno que ya el tipo va cogiendo ahí su su condumio ¿no? aparte mata gente que no es un Lo Bezno de tipo equipo A que con las garras se dedica a hacer arañazos no cuando tiene que cargarse alguien se lo carga y eso se parece un poco más al Lo Bezno del cómic aunque con todo y con eso el Lo Bezno del cómic y el Lo Bezno de la realidad es menos tipo duro o sea el Lo Bezno del cómic es un tío bastante más viejo ya se le ve cuarentón largo pero tipo duro una especie de soldado ya de vuelta de todo y este pues se le ve todavía bastante jovencito visualmente la película es muchísimo más rica que otras películas por una razón está ambientada en Japón entonces hay una serie de elementos chulísimos de la película que la hace muchísimo más atractiva más variada más rica por ejemplo hay una escena de acción en lo alto del tren bala que es lo que sale en el tráiler que creo que es la mejor escena de acción de la película y eso que el final de la película nos depara más escenas de acción por cierto aviso spoiler si en este punto del vídeo que sepas que puede ser que se me escape algún spoiler evidentemente a ver a lo menos no lo matan y no voy a desvelar algunos datos importantes pero sí algunas cositas de spoiler pero nivel bajo hay cosas que bueno en tema de combate hablando de la escena de acción igual que la del tren bala es una chulala un poco ida de olla ok o sea una escena con el tren bala pegándole casi que volando porque están en lo alto una especie de tren bala pero luego hay otras las escenas de los combates están bastante bien porque además hay una cosa que yo creo que forma parte de la iconografía y de las escenas de acción de la vida de los vennos Japón hay escenas de lucha de kendo escenas de lucha de espadas y ese puntillo guerrero samurái está muy bien mezclado en la película y las coreografías están muy chulas me gusta mucho más la escena de acción que la escena final de acción y esto sí es un spoiler al final hay una escena de acción con un samurái gigante que parece un robot de juguete que no me gustó nada de verdad no me gustó nada la chica guapa de la película la chica guapa de la película es una chica guapísima pero guapísima una japonesita súper guapa se llama Tao Okamoto y es modelo desde los 14 años ahora el papel que interpreta es lo más ñoñito y tontito del mundo ok que hace de japonesita recatada hija de papá no sé qué pero no además la historia de amor no funciona hay un rollete de amor que dices tú no 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 es que no tiene ni pies ni cabeza mientras tanto Loverno está atormentadísimo además te enlaza con las últimas entregas de Loverno él tiene cada noche unas pesadillas espantosas y sueña al estilo Edgar Allan Poe pues sueña con la chica de la que está enamorado que está muerta que es Fénix la esposa de Cíclope y de unas pesadillas horrorosas al estilo Poe Poe no el de los teletavis el escritor cuidado con en plan estoy mejor en el otro lado ven conmigo acompáñame etc 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 la mala de la peli que se llama Viper que es una mutante está bastante bien está bastante bien conseguida el tipo de de mutante no había desgranado sus poderes pero se lo han currado bastante bueno ya por el nombre Viper os podéis imaginar qué tipo de mutante es es una especie de mujer serpiente ultra tóxica la actriz también fue modelo pero tiene bastantes más películas que la japonesa la Tao Okamoto o sea la Tao Okamoto creo que en IMDB he visto que tiene dos películas y la Viper esta que es una es no sé qué es una chica rusa que ha sido modelo pero también pero tiene muchísimas más películas y lo hace bastante bien ahora eso sí como némesis de Lobez no es una castaña es decir como rival al que Lobez no tiene que vencer es una nulidad que sí que tiene sus truquillos peligrosos pero Lobez no se la espanta como si fuera una mosca el comienzo de la película es de las cosas que más me ha gustado llevo varias pelis donde los comienzos son clave yo creo que no sé si Hollywood tiene una especie de libreto de cuáles son las recetas cuál es la receta para que una peli tenga éxito y te dicen los 10 minutos son clave se ve en Star Trek se ve en Superman en esta peli los primeros minutos es una cosa que ha apreciado mucho en las otras pelis de Lobez en la peli de Lobez que sale con su hermano y que sale la historia de Lobez cuando en ese Estados Unidos medio pionero empieza a descubrir junto con su hermano que son especiales y luego van recorriendo todas las guerras guerras de independencia de secesión primera segunda guerra mundial guerra de Vietnam bueno pues aquí va un poco a ese rollo solo que es segunda guerra mundial por cierto el hermano no aparece y es súper raro y comienza con Japón con Lobezno encarcelado en Japón en una especie de pozo antes de que tiren las bombas de Hiroshima y Nagasaki que por cierto este año es el aniversario no sé si han intentado buscarle un punto a eso ¿no? la compañera de Lobezno hay una Lobezno tiene una especie de socia que no llega a ser un Robin ¿no? es otra japonesa que se llama Yukio que es una actriz súper rara o sea la chica es japonesa pero tiene una cara rarísima y ahora del personaje femenino de la película es el que más me ha gustado es una tipa que da leches con las dos manos o sea una súper guerrera ninja kendo artes marciales y tal peligrosísima y tiene su encanto y las escenas de la chica peleando para mí que soy un antiguo artista marcial estuve haciendo cuando era joven estuve haciendo 14 años taekwondo me fijo mucho en las escenas de combate y en las coreografías porque creo que son parte importante del peso de la película así que súper guay Yukio tiene mucho encanto y una parte yo creo que clave para disfrutar de la película la película la puedes ver en dos con dos prismas un prisma es lo ven no va a Japón porque tiene una especie de enemigo a batir y ese enemigo es X no desvelo el final las pasa canutas pero gana y dices tú vaya película ¿qué aporta esto al desarrollo de lobeno como personaje? pues muy poco pero puedes verlo desde otro prisma y el otro prisma es que lobeno está en un punto de su vida que es una especie de crisis de la mediana edad solo que en vez de tener la crisis con 40 años la tiene con 400 años o sea lobeno ya lleva un punto en el que se da cuenta que es inmortal que se le ha muerto la mujer que amaba que ha pasado por todas las guerras que está harto de todo y está hasta las narices y está amargado en un bosque viviendo como un pordiosero y en ese punto de la vida de lobeno lobeno descubre a través de una aventurita porque lo de Japón es una aventurita a través de esa aventura que tiene en Japón descubre el sentido de su vida o sea lobeno hay un momento en el que no se ve del todo pero pierde las ganas de vivir y lo que sí es seguro es que pierde el propósito de su vida y cuando termina la película él se da cuenta de que él es un soldado y que el sentido de su vida y su razón de ser aquello de lo que está oyendo es que él tiene que estar metido en berenjenales o sea metido dando leches ayudando a gente partiéndose la cara por gente que no conoce y no se lo va a agradecer en su vida entonces el punto la historia de verdad de la película quizá no es tan evidente pero es realmente la lucha interior que tiene Don Loverno y ese cambio que se produce en él cuando empieza de la película que realmente es un renegado es un tío que está acabado a alguien que ya empieza a tener las cosas bastante claras que es un soldado y que lo que le ocurría es que estaba sin una misión y aquello pues le consume como esos hombres de acción que cuando vuelven a casa no saben qué hacer con su vida así que Loverno lo que descubre es que para él la acción no se tiene que acabar y desde ese punto de vista yo creo que la película gana mucho para aquellos que os gusta el personaje de Loverno así le da cierto fondito la película acaba y os recomiendo que os quedéis hasta el final de la película porque ya sabéis lo que suele hacer Marvel se te da la propina después de que yo cada vez que estoy en la sala de cine y acaba la película y veo que la gente se levanta y digo macho estos son los los que no son capaces de estar sin fumar o que tienen la vejiga como la de un niño de dos años que están ahí que se mían vivos bueno pues acaba la película la gente se va y nos quedamos los frikis de siempre y amigos vaya final esto no es ningún secreto a voces pero os lo voy a contar así que avisados quedáis en la propina final se anticipa lo que va a ser la siguiente peli no sé si de Loverno pero sí de la patrulla X ya hay un trailer por ahí y amenaza una guerra total con los mutantes donde los mutantes acaban súper mal aquellos que sigáis los cómics de la patrulla X ya sabéis que aquello acaba fatal tanto el profesor Xavier que curioso no estaba muerto como Magneto terminan asociándose y uniendo proyectos y aparece por ahí mientras Loverno está en el aeropuerto volviendo a Estados Unidos una empresa misteriosa que está haciendo unos avances increíbles en robótica y en el trailer de la futura peli de Eric X-Men que por cierto hay una página web de esa industria industria Strask creo que se llama es donde se ven los centinelas ¿qué son los centinelas? bueno pues los enemigos de los mutantes guiados por la mano de estas industrias crean unos superrobot gigantes invencibles que patean culos mutantes se dedican a poner centinelas en cada continente y a darle caña a los mutantes y los mutantes pues terminan proscritos ilegales y y y siendo objetos de cacería por parte de los gobiernos que son para ellos algo incontrolable así que preparados porque X-Men viene viene con el auténtico la auténtica trama total que ya se ha ido cociendo las primeras películas ¿qué pasa con los mutantes? son legales son ilegales ¿qué va a hacer el gobierno? así que bien bien buen anticipo para los siguientes bueno para terminar quiero decir una cosita ya me habéis visto un vídeo que grabé en Bilbao en concreto en Baracaldo hablando y dando apoyo a James Wallenstein James Wallenstein es un videoblogger como el que estáis viendo aquí que también es blogger por cierto como el que estáis viendo aquí que tiene fieles seguidores es un blogger a diferencia del que está aquí que es un blogger bastante con V bastante más dedicado que yo un tipo que se toma muy en serio su trabajo que que hace críticas de cine y que tiene en su haber algunas críticas de cine fabulosas espectaculares yo cuando leí cuando vi su vídeo sobre la película Origen llamadme tonto si queréis pero por primera vez entendí la profundidad y una serie de detalles de la película Origen impresionantes me encantó ha hecho comentarios de películas malísimas como la de el motorista fantasma no sé si la primera o la segunda porque no sé si hay dos donde yo me caía al suelo de la risa del humor y de los puntos que tiene el James que son increíbles el tipo te cuenta historias de su vida y hay hay un vídeo donde sale contando sus historias cuando les trabajaba de personal de seguridad en discotecas unas movidas increíbles con esto quiero decir que James es un tío que se toma su trabajo en serio lo hace y lo ha hecho siempre sin pedir nada a cambio como buen blogger creo yo y eso le honra que nos ha proporcionado a seguidores como yo y muchísimos otros grandísimas horas de diversión para gente que no vemos la televisión y que nos parece un bodrio y una basura mediatizada y politizada pues Jay Wallerstein es el que en muchos momentos pues de que no sabes qué hacer o que realmente quieres evadirte y pasarte 30 minutos 15 minutos pasándotelo bien con las ocurrencias con los golpes de humor que tiene el Wallerstein pues nos ha enriquecido mucho que nos ha ayudado a ver el cine desde otra perspectiva que además él le aporta una cosa que no le aporta nadie yo no he visto a nadie en YouTube que aporte a las críticas de cines finales alternativos o sea el James es un tío que ha escrito varias novelas que las tenéis en Dimensión Fantástica y os recomiendo que las compréis además le haréis yo creo que sería una contribución importante a su trabajo y que el tío te dice mira esta película y esto que no funciona ¿cómo lo haría yo? y el tipo te cuenta un final alternativo que a veces puede ser un final muy serio que te dice mira yo lo haría así o a lo mejor ese día él está con ese ánimo cachondo que tiene que es un cachondo mental y te cuenta un final disparatado que te partes y te revienta de la risa o sea qué imaginación lo he dicho antes ahora James lo está pasando mal y quiero quiero daros las gracias a todos los que habéis colaborado con James todos los suscriptores de mi canal los seguidores de vidasenred.com mucha gente me ha escrito correos diciendo mira no lo conocía pero me fío de ti voy a echarle una ayuda el amigo Rupert el amigo Raúl muchísima gente MS Bolt gente que me dice mira estoy en paro y no puedo dar mucho pero le voy a ayudar porque oye quién sabe cuándo puede ser tú el que necesite ayuda gente que me dice mira estoy en mi trabajo que no sé si me van a echar pero voy a voy a echarle una mano porque pues eso cualquier día te puede pasar a ti la vida puede cambiar y te puede pegar un cambio brutal y no es tan difícil que acabes en la calle y vivir en la calle es súper chunguísimo mirad uno de los últimos vídeos donde sale Jake Wallerstein responde contando en qué condiciones vive alguien me ha dicho bueno es que nosotros no conocemos toda la historia de James y tú lo estás defendiendo ok es cierto que no conocemos todos los detalles de la historia de James es más os diría una cosa yo no dudo de que James en su vida haya cometido errores pero mi pregunta es ¿es que tú no has cometido errores? porque yo he cometido muchos errores entonces no dudo de que James esté cometiendo errores pero si os digo una cosa ya sabéis muchos de vosotros que yo aparte de tener un trabajo secular trabajar en la industria del software tener mi canal pues estoy muy implicado en lo que es en una pequeña iglesia evangélica que es donde llevo desde los 18 años pues sirviendo y ayudando a otras personas y las situaciones de exclusión de exclusión social no me son ajenas por desgracia y ahora con la crisis más como responsable de una pequeñita iglesia evangélica me veo con situaciones de necesidad donde todos tenemos que ayudar y hay veces que te encuentras con gente que que ha tenido mala suerte y hay veces que te encuentras con gente que por su mala cabeza han acabado donde han acabado y lo que es peor no están haciendo nada por mejorar su situación porque siguen siendo unos desastres y este no es el caso de James o sea tú estás viendo que el James el tío está que tiene una entrevista de trabajo y se gasta 10 dólares en un traje de segunda mano para el tío aseado con traje con corbata y ir a la entrevista de trabajo que está currando y él me ha dicho a mí por correo electrónico espero que en pocos meses mi situación pueda cambiar y pueda tener un apartamento con una ducha con una cama entonces aunque James haya cometido errores que yo no lo sé pero seguro que los ha cometido porque yo los he cometido y porque todos los cometemos él está haciendo todo lo posible por salir adelante de su situación no le vas a ayudar a un tío que está viviendo así todo lo que está ocurriendo a mí me está haciendo pensar bastante y cuando antes de comer mi mujer y yo le damos gracias a Dios por la comida y yo pienso qué cosa tan sencilla hoy hemos estado comiendo un platito que ha preparado mi mujer revuelto de bacalao con algo tan sencillo caliente comiéndomelo tranquilo viendo la tele con un techo después de comer me voy a pegar una siestecita en un colchón tranquilo no va a venir la policía a sacarme desde ahí que tengo una ducha y cuando tengo calor ahora que hace tanto calor aquí en España pues me pego una duchita y estoy limpio y cómodo y fresco los verdaderos lujos de la vida no son tener una casa en la playa los verdaderos lujos de la vida y eso lo estoy aprendiendo a través de la experiencia de James los verdaderos lujos de la vida son tener comida tener una ducha y tener un colchón y aquí en España estamos aprendiendo a marchas forzadas hay gente que está aprendiendo hay gente que no va a aprender nunca pero mucha gente está aprendiendo mucho de estas cosas importantes de la vida los verdaderos lujos de la vida consisten en tener amigos tener amigos que cuando amigos de verdad que cuando lo estés pasando mal te digan oye que aquí estoy yo vamos a echarte una mano y zasca y se retratan y te ayudan si a ver no me sirve de nada decir si yo estuviera en Dallas James dormiría en un colchón y se ducharía en mi ducha y comería hasta que saliera adelante eso es bueno eso es ser generoso con lo que no puedes tener pero sí yo quiero decir pues públicamente y no para dármelas que personalmente con un amigo con mi amigo Rupert del podcast Rupert Ducks pues oye lo que hemos podido James toma 100 euros que no es mucho 100 euros pero tío si aliviamos aunque sea un poquito fijaros un poquito lo mal que le está pasando James yo me siento feliz que el tío no sé si me estás viendo James quizás sí ojalá que sí te sientes que no tienes amigos cerca y que los amigos que eran amigos de tu mujer te han dejado tirado como un perro pero sí tienes amigos tío tienes amigos y te lo estamos haciendo ver por YouTube te lo estamos haciendo ver pues con nuestras pequeñas y modestas aportaciones y cuando te lo digo en serio cuando cuando James esté en su apartamento y tenga una ducha y tenga una cama y tenga una cocina y pueda levantarse por la mañana descansado y pueda volver a recuperar peso y sentirse incluso psicológicamente más fuerte para mí va a ser una increíble alegría te lo digo de verdad para mí va a ser un día feliz y se lo contaré a mi mujer mira que James ya tiene una casa y será una alegría increíble y hablaré con mis amigos por Whatsapp por Twitter tíos hoy es un día para estar contentos porque una buena persona pues sale adelante James vas a salir adelante James tienes buenos amigos que si estuviéramos en Dallas tu situación sería muy diferente yo no conozco a nadie en Dallas he intentado contactar con iglesias evangélicas allí y yo sé que él ha tenido una experiencia muy mala con un tipo que predicador como un servidor que parecía que iba a ayudarle y en cierto sentido le ayudó un poco pero al final le ha pedido dinero a mí eso me avergüenza muchísimo como evangélico que soy me da profunda vergüenza pero esto es lo que tiene somos seres humanos y hay gente que lleva aquí la chapita que pone cristiano y luego no lo son y es una vergüenza porque por culpa de alguien que lleve aquí la chapita de yo soy predicador soy pastor no sé qué y luego resulta que ve a alguien que tiene la ocasión de ayudarle y no lo hace pues todos cargamos con la culpa de esas personas no estoy haciendo apología de nada simplemente estoy mostrando públicamente mi vergüenza vergüenza personal por la parte que me toca y también intentando contribuir a ayudar así que amigos sigo ayudando mirad James tiene dos mil y pico suscriptores si cada suscriptor colaborara con un un asqueroso euro con un insignificante euro o sea para ti que es un euro el que esté medianamente bien un euro que te lo gastas en nada que que seguro que tienes ahí un un tarro de cristal aquí como tengo yo con con moneditas sueltas si cada uno contribuiera un euro James podría tener una habitación y luego ya cuando consiguiera un trabajo mejor pues seguir saliendo adelante y cuando pero no cuesta nada no cuesta nada y yo espero pues con mi ayuda mi ayuda en primer lugar mi ayuda personal de rascarte el bolsillo y de verdad hacer algo pero también con mi ayuda de mi modesta influencia es decir yo no soy nada comparado con James a nivel de seguidores y de mucha otra gente pero oye si me siguen diez personas por YouTube o veinte o las que sean pues bueno esta es mi área de influencia y quiero moveros y si os fiáis de mi y creéis que podéis hacer algo bueno chicos y chicas haced algo bueno vale la pena hacer algo bueno vale la pena aliviar el sufrimiento y si no para que estamos aquí sino para aliviar el sufrimiento de alguien que podías ser tú un saludo a todos siento el rollo este que os he soltado pero espero que os hayan motivado hasta pronto y si no no